Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó la conformación de la Comisión Interinstitucional con el fin de que vele por el cumplimiento de la política pública y cultural del Cantón. La misma quedó conformada por representantes de diferentes organizaciones relacionadas con la cultura. Este Consejo Municipal acuerda hacer de conocimiento la conformación de una comisión interinstitucional liderada por Gestión Cultural Municipal con representantes de las instituciones públicas, ONG, empresa privada y asociaciones y colectivos culturales, representantes de la sociedad civil quienes serán los responsables de brindar monitoreo, seguimiento y cumplimiento de la ejecución de la política pública cultural de Pérez Celedón. Los nombres de los representantes son la señora Patricia Sofeifa Navarro, Coordinadora de Gestión Cultural Municipal, la señora Marta Elena Espinosa Barquero, de Artes Plásticas e Ilustradora Naturista, Miguel Castro Guevara, Músico, Presidente de la Asociación de Arte y Cultura de Pérez Celedón, Adams Ruiz Ruiz, Escritor y Presidente de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, Arturo Barbosa Calderón, Director de Teatro El Tabanco, Profesional en Artes Dramáticas, Joseph Montenegro Bonilla, Director del Centro de Arte y Cultura de Pérez Celedón, Universidad Nacional, Christian Picado Picado, Músico, Cantautor y Compositor, Jesse Espinosa Segura, Presidente de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, Adrián Otaro Araya, Director Coreográfico y Representante de la Sociedad Civil, y Jorge Castro Pobre, Director de Radio Cultural de Pérez Celedón. Así que este grupo de personas tendrá la responsabilidad de trabajar en esta política.